Este avance comienza con Seriuk, vemos que sale bastante enfadada de algún lugar y vemos que se acerca a Sung Jo y lo invita a comer, pero vemos que esta le dice que lo deje tranquila vemos que él le sigue insistiendo, incluso vemos que la agarra ahí de la ropa y ella le pregunta que si está loco y cómo le está haciendo esto a una mujer por lo que vemos que él le dice que para él ella no es una mujer vemos que a ella le dice que por supuesto es una mujer y que si no sería una mujer para él, si sería un hombre a lo que vemos que él le dice que para él ella no tiene género vemos que Shaggy se enfada un poco y le dice si él tiene deseos de morir y que debería enterrarlo en la colina detrás de la escuela, se lo pregunta y vemos que él le dice en broma vamos allá entonces vemos que luego ellos dos se van a desenterrar algo y vemos que él le dice que le jura que era por ahí lo que están buscando porque parece que no lo están encontrando vemos que ella le dice a él que hace 30 minutos sigue diciendo lo mismo y que no encuentran lo que están buscando le hace acordar que habían prometido abrirlo después de 10 años pero que ya pasó mucho tiempo desde eso y nunca lo abrieron vemos que ella le dice que si la cápsula esa del tiempo que enterraron fuera importante no se hubieran olvidado y que incluso ella no recuerda que es lo que metió Shaggy adentro por lo que vemos que a Shaggy le recuerda que fue ella la que tuvo la idea de enterrar esa cápsula del tiempo e incluso para él, ella había escrito una carta para su Shaggy del futuro vemos que hace gris le dice que seguramente lo hizo para llorar en voz alta y que fue tan milenia de su parte incluso dice que mejor no lo desentierren y que lo dejen ahí dice que mejor dejarlo ahí y que lo encuentren en un trillón de años pero que aún así si lo encuentran tan lejos sería aún más vergonzoso a lo que vemos que hace un Shaggy le pregunta si su curiosidad supera su vergüenza y si no tiene curiosidad por lo que había escrito en esa época ya que ella no lo recuerda a lo que vemos que hace gris dice que seguramente escribió algo sobre ella que lo habrá imaginado como que sería deslumbrante y gloriosa y que fue muy inocente de su parte y que sin embargo ahora está acabando desesperadamente en el hueco o sea que no tiene esa vida que quizás seguramente imaginó de más joven vemos que finalmente el avance termina con él diciéndole que ella no está haciendo ningún esfuerzo en absoluto por seguir acabando a lo que vemos que ella le dice que le jura que seguramente está por allí y ahí termina este pequeño avance del capítulo número 3 del drama